La Voluntad La Voluntad La ejercemos Prácticamente todo el tiempo Por lo menos En el tiempo en que estamos conscientes Y la Voluntad Es la que pone a prueba Nuestro criterio Sí o no A ver dime por qué Te voy a decir por qué Mira, la persona Tiene varias dimensiones La dimensión corporal El cuerpo Mente La dimensión intelectual Y el espíritu Y aparte Tiene la libertad Y la libertad Se ejerce gracias a la Voluntad Entonces cuando digo que La Voluntad pone a prueba el criterio Es porque Cuando tomamos decisiones Lo hacemos Libres Y luego de haberlas meditado Fíjate que sí Sí tienes razón Yo la veo De una manera diferente Pero diferente óptica Aunque caigo a lo mismo que tú Yo pienso que la Voluntad Para empezar es la base del éxito De los proyectos De vida De cualquier ser humano Es la base Si no hay Voluntad Pues no hay forma De que inicies Cosas La Voluntad es lo que te mueve La Voluntad es ese impulso interior Que tienes Para llevar a cabo Cosas La Voluntad la necesitas Para moverte Si no la hay Pues Pues imagínate Nomás no inicias nada Y respecto a la libertad Yo coincido mucho contigo Porque fíjate que Si tú no tienes libertad De Voluntad Es muy difícil Que hagas cosas Para empezar Ayer estoy platicando Con una amiga Y decía Que cuando somos niños Pues no te dejan ser Te callan Calladito Te ves más bonito Tú no puedes hacer eso Tú no sirves No, no ¿Para qué piensas En hacer eso Si no está en tu alcance? No hagas esto Porque no tienes los recursos En fin Te están coartando Esa libertad De decidir Y de actuar Te están coartando La libertad De Voluntad Entonces tú creces Con esa idea De que no puedo Entonces no me lanzo No tengo la voluntad Para hacerlo Sí, estoy totalmente De acuerdo contigo De ahí que Al proponerte El tema de la voluntad Lo haga con un propósito Muy claro El de decirle A las personas Que nos miran Que nos escuchan Que la voluntad Allí está Y que la libertad Allí está La libertad Y la voluntad Simple y llanamente Son reflejo De ese impulso De vida Hay que vivir Con base ¿En qué? En un buen ejercicio De la libertad De la voluntad Fíjate que Eso es muy cierto También El ejercicio De voluntad Que aquí Inclusive lo hemos comentado Se da En todas las situaciones ¿Y sabes por qué? Porque la voluntad Como ejercicio Que es La tienes que practicar Porque si no la practicas Pues te pasa Con los músculos Si no haces ejercicio Se te van debilitando Y la voluntad Si no la ejerces Si no la ejercitas También se te va a perder Si Si bueno Una persona Que come poco Comprobado está Que su estómago Se constriñe ¿No? Lo mismo pasa Pasa con la voluntad Pero El problema Es el miedo O ese tambache De miedos Con el que Vamos por la vida Miedos Que se van acumulando Desde que somos niños Es la falta De libertad De voluntad Todos estos miedos Son los que te quitan Esa libertad Ahora La voluntad Se te presenta De dos maneras Hablando Muy cotidianamente ¿No? Una que es la espontánea Cuando alguien te dice Vamos al cine Y te motivas Y vas La otra Mucha razón dominó Te motivas Y vas O vamos a juntarnos A tomar un café Con los cuatres Te motivas Y vas Sí, claro Ahí es una motivación Una voluntad Espontánea Lo haces Pero está la otra La voluntad Consciente La voluntad Donde tú sabes Que lo tienes que hacer Que te cuesta trabajo Esa voluntad De levantarte Todos los días temprano Para ir a trabajar A correr Para hacer ejercicio O esa voluntad Donde tú tienes que estudiar Para salir bien En el examen Entonces Esta voluntad Consciente Es como tú dices Es la que te pone a prueba Porque tú No es necesario Que sepas Lo que tienes que hacer No es Lo suficiente Que tú Tengas que hacer Lo que tengas que hacer Sino que tengas la voluntad Para hacerlo Ahí es donde te pone a prueba Es la oportunidad Que tienes Para ejercitar tu voluntad Mira Por ejemplo Cuando llego aquí Al rincón de Luigi Y perdón por decirlo En primera persona Ajá Cuando llegamos Al rincón de Luigi Y que dos Hermosísimas perritas Nos reciben Y nos hacen fiestas En las perritas Hay un ejercicio De una voluntad Limitada Pero una voluntad No, ni limitada Para ella no hay límite La voluntad De los perritos Es este Inagotable Ellos rascan Y rascan Hasta encontrar Pero nosotros Si tenemos Una voluntad Mucho más amplia Es la que nos hace Humanos Pues lo que pasa Es que la voluntad Como te digo Tenemos dos tipos Se presenta De dos maneras Una que es la espontánea Y otra que es La de conciencia Pero yo he visto Bueno Cantidad de cosas En donde tú Tienes que hacer Cosas que te gustan Cosas que no te gustan Cosas que te aterra Hacer Y pregúntame ¿Cuál es la que vas a hacer En primera instancia? Las que te gustan Las que te gustan Las otras Las vas Pues no evadiendo Pero sí postergando Las vas postergando Yo tengo un amigo Que no hizo una declaración En el 1900 ¿Qué? Yo supe de alguien En el 2016 En el 2016 Y lo he ido postergando Postergando Ya se pasaron Tres años Él sabe Que tiene que hacerlo Entonces ahí Hay una falta De voluntad Hay una falta De voluntad Entonces No es que sea Una voluntad Así como No Tiene sus límites Al aplicarse Por la persona Que la tiene que aplicar Pues yo cerraría Con que Asumamos nuestra Conciencia Cons Ciencia De estar Conectados Con la realidad Y nuestra Conciencia La capacidad De diferenciar Lo bueno De lo malo Y que A partir de este momento Le entremos Con ganas Con ánimo Con fe Con voluntad A la vida Pues no te queda De otra La vida Te dice Si no lo hiciste Hoy lo vas a hacer Al rato Con un costo El problema De la voluntad Ya para terminar Ya para terminar Es que si no Haces el ejercicio De voluntad Se te adormece Si se te adormece Tienes el gran riesgo De caer En la indiferencia Tienes el grave Riesgo de caer En algo peor La pereza Eso está peor Y caes en el error De caer En la irresponsabilidad Tú dirás Si lo que tú Dijiste al principio No es tan importante De que la Voluntad Está en todo Pero a favor Y en contra O la ejercitas O caes en la pereza Pues vamos a ejercitarla ¿No? Luis Bye Bye Gracias En el rincón de Luigi Una sonrisita Te hace más feliz No es tan importante